¿Qué análisis hacés de estos dos primeros partidos? Y la verdad que bueno, dentro de todo bastante bueno, está bien, tenemos la cuota esa de acá del local, lo tenemos que hacer un poco más fuerte, pero bueno, lo importante es que no nos convirtieron en los dos partidos, y nada, que bueno, al menos de 6 puntos sacamos 4, y bueno, sabemos que va a ser un campeonato bastante difícil. ¿Están teniendo esta continuidad en defensa de mantener la valla invicta como ocurrió en la apertura? Sí, la verdad que bueno, en la apertura tuvimos la valla invicta, o sea, la verdad que bastante bueno, pero bueno, sabemos que nos falta esa cuota también de gol a favor, que bueno, vamos a tratar de ahora en clausura buscar eso, y bueno, sabemos que tenemos que estar también, seguir con eso de que no nos hagan goles, que bueno, en algún momento alguna no va a quedar, y sabemos que estamos cerca de eso también. Y hay que definir las que se tienen en los partidos. Sí, la verdad que bueno, nos quedaran dos o tres nos quedan a veces por partido, y nos está costando definir eso también, tenemos que tratar de ajustar eso, que sabiendo que si ajustamos eso, no podemos llevar más victoria que por ahí empate o derrota. Quizá el último fin de semana, ante Pilar, llamativamente perdieron bastante en mitad de campo, les dominaron más la pelota, ¿no? Sí, eso sí, es verdad también, por ahí no pudimos interpretar la manera de juego que tenemos nosotros, y bueno, más teniendo esta cancha, bueno, que sabemos que es hermosa y se puede jugar, no prevenimos en el juego, y yo creo que nos faltó esa cuota también de juego, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo el partido este que viene, y bueno, tratar de llevar eso en el juego, y tratar de terminar las situaciones que tenemos. Pero a favor, más allá de que les controlaran la pelota, no les crearon chances de gol. No, por ahí, bueno, Mati habrá tenido algún centro que descolgar, algún remate, pero bueno, eso también nos favorece bastante, que el arquero cuando le toca estar, está, responde, y bueno, eso no da una tranquilidad tampoco también a nosotros, y bueno, a todo el cuerpo técnico también. Qué seguridad es eso a la defensa, ¿no? Sí, obvio, es una seguridad bastante importante, que bueno, sabemos que las que les toca responde, y es muy importante para nosotros también. Y ahora paraguayos necesitan ganar, porque están muy mal desde el punto de vista de la tabla de posición del descenso. Sí, la verdad que bueno, ellos también, bueno, sabemos que igual todos los partidos van a ser difíciles, y más ahora en la clausura, porque bueno, se juegan muchas cosas, se juegan un campeonato, descenso, todo, y la verdad que todos van a querer. Y sabemos que bueno, nosotros también tenemos esa cuota de que, no sé, parece que jugar con Intuzangó es importante, ¿no? También, y nada, bueno, tenemos eso que a ellos les da un plus de querer ganarnos, y bueno, se nos hace un poco más difícil, pero bueno, tenemos que asimilar eso, y tratar de mejorar todos los partidos nosotros también. Así que es el rival a vencer en la categoría, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, también venimos por ahí de una categoría más arriba, que no tocó bajar, pero bueno, tenemos que tomar responsabilidad de eso, y saber que tenemos que doblear esfuerzos, y sacar los partidos adelante.